Las locomotoras de Sodor se enfrentan día a día con el paso del tiempo. A pesar de su edad, trabajan duro y demuestran todo su esfuerzo. Una tarde, Henry volvió a los cobertizos, donde encontró a James lamentándose. ¡Ah! Me estoy volviendo viejo, dijo James. No puedo moverme por ahí como antes. Ustedes, locomotoras jóvenes, no tienen problemas, pero mis ruedas se están volviendo tiesas. Edward, Gordon y Henry habían estado en el ferrocarril del inspector gordo por más tiempo que James, y Henry ya estaba cansado de sus lamentos. ¡Ah! Pobre viejo gruñón. No sirve de nada quedarse ahí quejándose. ¿Por qué no le dices al inspector gordo que estás averiado? Pero a James no le gustó la idea. Sabía que no todas las locomotoras viejas habían sido preservadas. Algunas, decían, habían sido vendidas para la chatarra. James se estremeció y decidió no arriesgarse. El tren de mercancías nocturno salía de la gran estación a medianoche, y normalmente uno de los diesels del inspector gordo lo lleva. Pero Beer no estaba en la isla, y Boco estaba en reparaciones, por lo que James tuvo que tirarlo en su lugar, y se quejó más que nunca. Todo este trabajo extra me va a agotar. Dos días después, un oficial llegó al cobertizo. Hemos recibido quejas por parte de los ciudadanos que iban cerca al patio de maniobras, dijo el oficial. Dicen que hay un montón de ruidos, algo así como gruñidos, y no los deja dormir. No recuerdo escuchar algo así. Estuvimos ahí hasta la medianoche. Así es. Ahí fue cuando se detuvo el ruido. ¡Ja! Probablemente sea James quien hace esos ruidos. Siempre está quejándose por el trabajo extra. ¡Ah! ¡Cállate, Henry! Si tuvieras que manovilar vagones, seguramente te quejarías, y gruñirías aún más fuerte. Esa noche, el maquinista y el fogonero de James escuchaban cuidadosamente. Eres tú, James. Tus bloques de freno no están sosteniendo tus ruedas bien, y se chocan entre sí, creando un churrido... horrible. El inspector gordo no quería que las quejas arruinaran la reputación de su ferro garril, por lo que hizo un plan que puso rápidamente en marcha. Donald y Douglas, tendrán que tomar turnos en el patio de maniobras hasta que los diesel vuelvan. James, tiene que hacer revisar sus frenos a la brevedad. ¡Ja! Déjenselos a los profesionales. ¿Profesionales? Tú no eres ningún profesional. No te preocupes, tengo más experiencia que tú en un remache de lo que has visto en toda tu vida. James estaba encantado de no tener que tirar el tren nocturno, pero su apodo de viejo buruñón se quedó por varias semanas luego del incidente. Incluso comenzó a sentir que habría sido mejor estar maniobrando. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Gracias por ver el video.